hoy en el show debe continuar fue señalado y acusado de matar a Paco Stanley basados en un retrato hablado estamos con Erasmo Pérez el Cholo gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por la invitación Cholo bueno comencemos por decir han pasado 20 años así es y y la gente sigue recordando este caso que fue tan impactante para México cómo te cambió la vida a ti después de pues mira al principio cuando yo salí del reclusor de bueno de Almoloya o sea que la tenía mucha gente que me que se acercaba a mí me pedía fotos me pedía me pedía retratos me pedía muchas cosas o sea te hicieron sí sí en ese tiempo los primeros dos tres meses aquí aquí afuera de mi casa había mucha gente mucha gente esperándome que les diera entrevistas que les entonces los primeros dos meses después como a los tres meses yo me fui me fui de ahí entonces no soportaste no no es que yo en ese tiempo cuando yo salí después cuando salí de Almoloya este yo empecé mal empecé mal empecé a usar drogas y no podía yo estar enfrente de una cámara no podía que la gente me hiciera preguntas yo todo el tiempo estaba encerrado en mi casa estaba encerrado arriba usando drogas no saliera no salía a la calle no me gustaba que la gente me viera entonces yo aquí afuera tenía mucha gente que me estaba esperando y ni salía entonces sabes de qué hice un libro hice un libro y me dieron un dinero me dieron un dinero me dieron eran las aventuras de las aventuras del solo así es entonces cuando me dieron ese dinero me me dieron 100 mil pesos y pues me fui para Mexicali de Mexicali me fui para me fui para California de dónde salió la idea de las aventuras o sea no sé en ese tiempo yo tenía mucha mucha gente se me acercaba a mí fui a la un programa del broso fui fui a varios programas con Adam Ramones entonces fui a otros programas en pues la gente se me acercaba se me acercaba mucha gente querían fotos quería que les firmara quería entonces pero como yo empecé a usar drogas yo no podía estar entre la gente yo no podía estar en la gente entonces fue cuando a mí me dijeron sabes de qué danos la firma vamos a hacer un libro y te vamos a dar cierta cantidad de dinero era una revista era una revista era una revista así era una revista entonces yo me fui para Estados Unidos me fui como a los dos tres meses me fui para Estados Unidos cuando yo estoy allá por ese tiempo yo tenía mi esposa y mis hijos estaban allá fui allá estuve con ellos como a los mes o a los dos meses me hablaron me dijeron que ya la revista iba a salir que si yo podía regresar entonces yo tuve problemas para pasar porque pasé ilegal digo sabe que yo no puedo regresar yo no puedo regresar y me quedé allá en Estados Unidos y sacaron la revista yo no vine entonces me estuve allá y mi vida cambió pues allá también me conocía mucha gente entonces me conocía mucha gente entonces mi vida cambió como te diré en eso para la gente para bien porque tenía mucha gente que a mí me seguían me seguían mucha gente y querían que a unos 15 años que hablara yo con la gente que hablara con los chamacos entonces me cambió me cambió bastante la vida me cambió la entonces cuando yo regreso para aquí para México porque a mí me detuvieron en Estados Unidos tuve problemas allá también también allá te detuvieron problema tuve problemas los primeros meses este yo todo el tiempo me anduve involucrado en drogas yo usaba drogas yo duré muchos años usando heroína duré casi 17 años entonces mis brazos están todos destrozados mis venas todos se acabaron y luego llegué aquí fumaba piedra todo el tiempo yo estaba encerrado en un cuarto de arriba porque no me gustaba que la gente me viera entonces cuando me vienen a visitar la gente de afuera las entrevistas pues yo estaba bien endrogado no quería salir no quería vivir a nadie y allá en Estados Unidos te vuelven a agarrar si si me vuelven a agarrar te llevan a la a la cárcel sabe que en ese tiempo cuando a mí me agarran en Estados Unidos estaba el presidente Obama ajá ok en ese tiempo te agarraba la migración o te agarraba la policía no te preguntaban por papeles tú ibas al condado pagabas una fianza y salías aunque no tuvieras papeles entonces a mí me agarraron cuatro veces tres veces salí en fianza ya la cuarta vez ya no pude salir entonces a mí el abogado me decía sabes de qué si vas al jurado y te encuentran culpable te van a dar 45 años entonces yo le digo a mi abogado le digo sabe que pues es mucho tiempo habla con el día y dile que me de 10 años me voy con 10 años dice no dice te quiere dar 15 dice que habla con él ya tenemos la gente ya estaba la gente para escoger el jurado entonces le dice sabes de qué él fue y habló con el día y ya regresó me dice sabes de qué si te va a dar 10 años te da 10 años te van a dar 10 años entonces ya despidieron la gente que estaba ahí dijeron muchas gracias por haber venido y se fueron entonces yo fui por mi sentencia como a los 30 días fui a los 30 días y me dieron 10 años y me fui para la prisión me fui para la prisión estuve en la prisión en ese tiempo falleció mi mamá y pues tuvimos problemas aquí en la casa pero a ver estuviste 10 años en la casa de ella 10 años pues hice como 8 años de qué parte estuve en un lado de se llama de leno está beckespio de leno una prisión en california en california se llama de leno la prisión se llama de leno estuve ahí casi 8 años salí me deportaron para méxico aquí en méxico ya tengo yo creo como 13 14 años y me quedé entonces dejé de usar drogas porque yo pensaba que así me va a morir que dije sabe que voy a morir de tecato voy de de piedra tomando piedra y todo eso entonces una vez yo pensé porque ya ya estaba yo alucinando en ese tiempo ya estaba yo alucinando ya había el helicóptero que andaba arriba que los soldados venían en la calle y digo así voy a vivir así voy a quedar loco le digo sabe que yo tengo que dejar de usar entonces dice sabe que de mañana para adelante nada así así entonces dije de mañana para adelante saque nada yo me fumaba dos cajas de cigarros diarios sabe que el alcohol casi no me gusta pero yo tenía todo el tiempo una botella de alcohol para bajar de la piedra entonces dije sabe que de mañana para adelante nada y pasó ese día al otro día nada a los tres días andaba yo desesperado claro la abstinencia desesperado entonces yo iba mucho a tepito yo iba a tepito y dije saque ya iba para allá entonces hay una clínica aquí adelante yo creo como un kilómetro y medio se llama la clínica 23 y ahí estoy y dije saque yo dije que nada y pum me regresé me regresé o sea yo tuve problemas como por dos semanas desesperado desesperado si porque dicen que se siente dolor y que se siente ya a mí sabe que el cuero se me ponía chinito se me ponía así y sabe que casi temblaba me entiendes y entonces dije sabe que yo dije que nada y me regresé me regresé y aquí me quedé nada más dos semanas a las dos semanas ya no sentía nada y hasta ahorita ya llevo más de 13 años pero que yo diga se me antoja nada cigarro no fumo y cuando alguien fuma lejos yo luego vuelo el humo y me las no te gusta no no me gusta no me gusta entonces ya llevo casi 13 años 13 años entonces mucha gente me dice oye que no fuiste es un anexo le digo no yo no fui ningún anexo es que tú tienes que tener voluntad quiero cambiar quiero ser diferente la mayoría de los que van anexos van obligados por sus familias sí así es y no están convencidos entonces yo aquí conozco muchos chamacos que van a esa que los dejan un año los dejan seis meses salen y a los dos tres días ya andan otra vez en lo mismo entonces yo lo que digo sabe que te tienes que tomar una decisión tú mismo si te gusta esa vida si te gusta esa vida si trato de darles consejos y ayudarlos le digo sabe que mucha gente sabe que yo no sufrí tanto en drogas porque te digo yo conocí mucha gente mucha gente que movía drogas y a mí todo el tiempo me las daban aquí no aquí tenía que comprar las pasabas sí no yo vendía drogas allá yo vendía drogas en eeuu yo duré mucho tiempo allá yo tuve un problema muy grande allá gané un jurado gané un jurado de me ofrecían muchos años a mí me ofrecían 25 años por darme culpable yo no quise ir al yo no quise agarrar el trato y fuimos al jurado fue el shorty su esposa y yo los tres fuimos al jurado duramos casi como dos años y te liberaron no si o sea peleando la causa entonces cuando se terminó a mí me encontraron inocente de 11 cargos al shorty lo agarraron culpable de 2 a su esposa le dieron 25 a él le dieron 50 entonces a mí me iba a dar mucho más tiempo entonces a mí me deportaron para México el juez me felicitó dice congratulations felicidades sabe que lo vamos a mandar para México dice pero quedes en México pero por qué te libraste o sea yo en ese tiempo o sea en el jurado tú no puedes hablar con ellos tú no puedes tratar así 12 personas tú no puedes hablar ni saludarlos pero yo como duramos casi 3 meses yo en las mañanas había 2 viejitas que llegaban ahí sentaban ahí yo todo el tiempo las saludaba con la cabeza y ellas me saludaban nunca hablé con ellas y no sé entonces yo llevé testigos de aquí crees que el jurado te vio y dijo no entonces en ese tiempo yo tenía mi hijo tenía 6 años mi hijo vivía en California y cuando yo estoy preso allá se me muere mi niño se murió se cayó de una cama de donde se pegó en la cabeza y su mamá lo regañó en la mañana como hay alfombra el niño no sangró le dije acuéstate que duérmete que en la mañana tienes que ir para la escuela y lo acostó al bebé lo acostó en la mañana cuando fue a levantarlo el niño no despertó estaba en coma entonces yo pedí permiso que me llevaran a mí yo estaba en Denver, Colorado y el problema había pasado en California pedí permiso que no me quisieran llevar por mis cargos que yo tenía no me llevaron entonces todo eso se habló en el jurado todo se habló en el jurado y pues yo creo que las señoras que daban así pues yo les causé lástima porque yo no trabajaba con este señor con el short y era el dueño pero sí me juntaba con él pero que yo dijera que yo tenía un pago de él no, yo no tenía pago entonces cuando tú estás trabajando para alguien es que te están pagando pero a mí no me pagaba sí lo conocía yo iba a su casa y él iba a la mía y a veces íbamos a la cantina y él pagaba pero a mí no tenía yo no tenía un pago con él pues digamos que en esa ocasión te liberaron justamente porque tú ahí en ese momento no estabas vendiendo drogas no, no o sea es que a mí cuando me agarraron me agarraron con él yo estaba en su camioneta de él nos agarraron entonces el curado se terminó y cuando aparecieron el nombre de su esposa de él los agarraron con él y luego el mío no guilty no guilty no culpable no culpable y pum me deportaron para México cuando llego aquí a México mis hijas están en California entonces yo de aquí iba una o como tres veces al año para California para Mexicali ya mis hijas venían y se quedaban conmigo y yo esa vez que me agarraba yo estaba aquí afuera de mi casa y viro los carros en la esquina entonces yo estoy ahí en mi casa y miro los carros allá pues yo no sabía ni qué problema ¿qué carros? los carros de judiciales de los policías en su cuadra yo los vio allá en la esquina entonces como aquí a tres casas había un chaval que hacía jugada este discos discos piratas que vendía muy entonces yo dije van a venir a darle a darle la madre a este chamaco entonces yo estoy en la esquina digo aquí me voy a quedar de chismoso para ver qué va a pasar estoy yo ahí en la esquina así cuando se vienen y no pararon ahí pararon aquí y se bajan y no te muevas y no te muevas y ahora ¿qué hice? yo nunca había hecho nada aquí en México o sea yo acababa de llegar a Mexicali y que yo hubiera hecho algo nunca entonces digo pues están equivocados y que levantan las manos y que no te muevas y me meten en un carro y me sacan para allá entonces ya cuando salimos a la esquina llevan gente en motos en motos con cámaras sacando fotos sacando fotos y me llevan a los arcos y cuando vamos a entrar a los arcos está un señor sacando fotos yo voy entrando y me sacan fotos el señor que me llevan agarrado me dice escóndete agáchate le digo ¿por qué me voy a agachar? o sea yo no sabía por qué me llevaban ¿nunca te dijeron usted está señalado como responsable de nada? nada nada más me llevaron me subieron al carro entonces cuando llegamos a los arcos está gente sacando fotos me sacan fotos escóndete y agáchate digo ¿por qué me voy a agachar? o ¿por qué me voy a esconder? digo yo no sabía entonces me meten me meten para adentro me subieron allá como al segundo tercer piso no sé y llega un señor que le decían tornaro tornero algo así que era el ayudante del señor del billar me empieza a preguntar dice de hace a dos o tres meses me dice oye ¿sabes qué hace Julán? ¿qué hiciste? yo no sé no me acuerdo no me acuerdo ah te preguntaban ¿qué hizo hace tres meses? ¿qué hizo en ese dos o tres meses? o sea habían pasado tres meses de la muerte del señor sí ajá y me dijeron ¿dónde estabas? le digo ¿sabes qué? no sé o yo no sabía por qué me tenían ahí ajá y él me estaba haciendo preguntas le digo mira ¿sabes de qué? yo a veces que estoy viendo un programa en televisión y mi mente está tan retrasada así que no sé ni lo que estoy viendo cuando llega un comercial no me acuerdo de la película que estoy viendo hasta que viene la película otra vez me acuerdo oh estoy viendo eso eso le dices o sea no me acuerdo y te digo ¿sabes de qué? tú me estás haciendo preguntas de hace tres o cuatro meses le digo no sé no sé qué estaba haciendo de dónde estaba entonces me empieza a preguntar que si hubiera tenido problemas aquí le digo ¿sabes de qué? no yo nunca he tenido problemas aquí en México le digo sí voy a Mexicali voy a a San Luis y regreso y aquí estoy pero no nunca he tenido problemas con nadie entonces yo vengo de Estados Unidos yo viví en Estados Unidos yo viví casi 45 años en Estados Unidos dice ¿y tuviste problemas? allá le digo sí allá tuve muchos problemas sí fui a muchas prisiones allá tuve en Fuerzo todo en Soledad tuve Tejachip en varias prisiones tuve muchas prisiones allá sí tuve problemas pero yo pagué todo allá no les debo nada entonces se regresa y veo un señor que está allá y dice ¿sabes qué? dice él va a ser el bueno así dijo pero yo no sabía de qué estaban hablando ¿era el asistente de Samuel de Villar? sí él es tornero voy a buscar el nombre para saber bien tornero entonces le dijo ¿sabes qué? dice él va a ser el bueno yo no sabía de qué estaban hablando entonces de ahí me sacan me llevan a un lugar y en ese lugar creo que está Mario Besares y están dos chamacos más y estaba Paola entonces cuando a mí el chofer ¿no? sí el chofer y otro chamaco y Mario y Paola o sea cuando a mí me meten la primera que vi yo ahí una chamaca una chamaquita güerita ahí que cuando vio se asustó cuando me vio entrar porque yo llevaba policías por todos lados pues ya entré yo ahí y miré así que se asustó que se asustó ¿me entiendes? y luego miré a la demás gente pero a mí me trajeron me metieron en un cuarto y ya después nos sacaron ¿tú los conocías? no yo nunca los había visto fue mi primera vez que yo los veía ahí ni a Mario ni a Mario ni a nadie pues yo ni miraba esos programas yo venía de Estados Unidos yo no miraba esos programas yo nunca los había visto entonces cuando la miré ahí entonces de ahí nos llevaron a un arraigo creo que a un hotel a un hotel me metieron a un hotel cuando a mí me meten al hotel me meten al cuarto ahí uno de los policías prendió la televisión y pum lo primero que se dan las noticias agarraron al asesino de Paco Stande y salí yo ahí salí yo ahí entonces así es como te das cuenta ahí es como yo me doy cuenta entonces yo los policías estaba había muchos policías digo por eso me tienen aquí pues yo pensaba que era un juego me entiendes dije ¿sabes qué? ahorita me sueltan ahorita me sueltan ¿sabes qué? yo no sabía ni quién era Paco Stande yo no sabía quién era Paola yo no sabía ni quién era Besares este Mario a los otros chamacos yo nunca los había visto en mi vida nunca, nunca ya nos sacan de ahí yo no hablé con ellos ni ellos hablaban conmigo porque no nos conocíamos nos llevan nos llevan al hotel nos viven entonces de ahí nos llevan a estuve como unos dos días tres días nos llevan a ¿en el hotel? en el hotel no, tuvimos como diez días de ahí nos llevan al reclusorio Oriente entonces cuando nos llevan al reclusorio Oriente ahí hay un señor ahí me paran ahí que parece que no me vea y que quédese ahí pues yo a la prisión pues yo ya estaba acostumbrado yo venía a Estados Unidos muchas veces para mí no era mucho lo que estaba pasando ahí y que no me vea y que no se acerque y que voltease para allá y yo lo seguía mirando al señor ¿verdad? y luego había mucha gente allá arriba viendo ya me quitan la ropa me escurran y me ponen ya me vuelan y me llevan para para el doctor entonces cuando me llevan para el doctor me ponen me esposan y un señor mete la mano atrás y me lleva agachado así me lleva agachado yo iba pisando casi con las puras puntitas y esto de aquí se me pone no podía ni caminar me dolía bastante aquí me llevan para allá y me empiezan a hacer preguntas de que si estaba mal o de algo digo no yo lo quería que me encerrara allá descansar ya después me llevan para allá paseo C y me encierran y al poco raro me llevan a Mario llevan a Mario y llevan a los chamalos y los ponen de aquel lado me ponen unas celdas para acá hay ocho celdas para mí solo ahí toda la gente la sacaron y a mí solo me pusieron ahí y luego del otro lado pusieron a Mario y los otros chamacos entonces yo nunca había hablado con ellos nunca pues no los conocía no sabía ni quién era entonces al poco rato o al otro día alguien empezó a gritarle a Mario de allá porque había otras celdas en el otro lado alguien empezó a gritarle a Mario sabes de qué Mario más vale que ya nos deposites te voy a mandar un número y deposítanos porque vas a tener problemas cuando sales y que o sea empezaron a amenazar a Mario a Mario como si lo conocieron sí o sea o lo querían que lo querían como se dice extorsionar amedrentar sí extorsionar entonces al otro día pues había un policía ahí que yo creo que yo que llegué le caí muy bien le caí muy bien al señor porque le puso la celda y a veces me dice aquí te voy a traer un refresco te voy a traer una 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 algo de comer porque la comida de ahí es horrible sí claro no te dan un plato así con sabes de qué horrible horrible entonces me traía el de comer entonces le pregunté le digo oye ese güey que está gritándole a Mario quién es o qué no es un güey que está al otro lado le digo sabes de qué entonces yo empecé a gritarle al chamaco para atrás le digo sabes qué mira te voy a una cosa además vale que te calles no sabes ni del problema que te estás metiendo pero él seguía gritando a Mario entonces un día viene el policía y sabes de qué ahorita lo vamos a sacar va a sacar porque va a ir para allá abajo y va a pasar ahí por la celda pero yo estaba allá en las celdas y él iba a pasar por acá entonces dice sale y habla con él entonces si yo ya salí y hablé con él le digo la que ven para acá güey cuál es tu pinche problema que estás grite y grite no que yo no soy tú eres güey tú eres estás gritándole a Mario que te deposite que te pone dinero le digo cuál es tu pinche problema le digo sabes de qué al rato que salgamos al patio le digo porque ahí te sacan al patio vas a tener problemas no en ese tiempo yo estaba cómo te diré sí estaba yo asustado por el problema que tenía pero asustado dijiste me van a soltar pero yo decía asustado de estar en la prisión no porque yo he estado en muchas prisiones yo había estado en pura máxima seguridad en Estados Unidos máxima seguridad y acostumbrado a muchas cosas entonces yo le digo sabes de qué me ir al rato cuando saquen al patio le digo vas a tener problemas güey si sigues gritando y sí dejó de gritarle pero por qué te dio por defender a Mario mira en primer lugar me dio porque yo sabía que ellos estaban igual que yo ellos eran inocentes de todo lo que lo estaban haciendo a mí me estaban me estaban relacionando con Mario me estaban relacionando con Paola me estaban relacionando con los otros chavalos y yo sabía yo sabía que sabe que yo no había hecho nada yo no había hecho nada o sea el problema empezó por un chavalo que estaba ahí en el reclusorio oriente sí el cocinero ok yo hace tiempo tenía un amigo aquí hace tres calles para allá él tenía un gimnasio y él me dio el gimnasio a mí y yo tenía el gimnasio entonces a él lo arrestaron él lo arrestaron y él estaba en el reclusorio él estaba en el reclusorio y yo iba y lo visitaba iba y lo subía a veces una vez por semana a veces cada dos semanas iba y lo visitaba y cuando yo voy y lo visito yo todo el tiempo le llevaba comida entonces está este chamaco ahí que nadie lo visitaba el cocinero sí el cocinero ella era amigo de mi amigo le digo nadie lo visita dice no tráetelo para que coma aquí con nosotros él comía con nosotros lo conocí me conoció y ahí nos conocimos mordió la mano que le dio de comer qué bárbaro de ahí se le ocurrió sí entonces al tiempo matan a este señor y sacan en la televisión un pelón y con bigote y él hace una idea él hace una idea y dice sabes de qué él llamó a la procuraduría fue el cocinero el que llamó él llamó a la procuraduría y le digo sabes que dice yo sé quién mató a Paco sí dice no dice fue el Cholo porque así me conocían a mí ahí no fue el Cholo y que vino con una güera y que habló con los Zamesco y que entonces según pusieron a Paola pero ahí ya le habían pedido al cocinero que dijera esa mentira no yo creo que él veía el programa él veía el programa ese donde salían ellos entonces ahí en el programa miraron miró una güera era la única güera y él puso una güera entonces según cuando ella la arresta la llevaron a que la y si dijo sí ella es ella entró con el Cholo y habló con los Zamesco pero él inventó una historia la historia fue de él entonces la procuraduría ellos sabían que no era cierto pero ellos se agarraron de ahí en ese tiempo ellos estaban queriendo poner al de presidente al señor este que es de Michoacán no sé quién es pero y entonces ellos agarraron ese caso para poner ese señor vamos a ganar la causa pero ellos sabían que eran mentiras desde un principio ellos sabían pero no es que fueran con el cocinero ya con la historia inventada para que él la dijera sí para que la dijera pero pero ¿quién inventó la historia? ¿el cocinero o fue la procuraduría? el cocinero el cocinero el cocinero y él se las enseñó a la procuraduría él les dijo que yo entonces la procuraduría sabía que no porque cuando él habló conmigo cuando me arrestaron él dijo ¿sabe qué? él va a ser el bueno y como ya tenían una historia de ese señor diciendo que yo había sido estos dijeron sí este va a ser el bueno entonces me arrestaron a mí arrestaron a Paola arrestaron a Mario los arrestaron a todos ajá entonces a los Zamezcuas yo nunca no sabía ni quiénes eran los Zamezcuas ¿nunca los conociste? ¿ni los viste? nunca los vi la primera vez que fuimos a audiencia cuando estamos a audiencia está Mario están los chamacos estamos todos ahí ajá entonces pues yo no hablaba con ellos porque no sabía quiénes eran ajá pero todos nos estaban acusando del mismo caso ajá entonces le digo ¿sabes de qué? ahí fue donde yo vi a Luis Zamezcuas no hablé con él pero lo vi entonces después nos mandaron por el moló allá fue donde sí yo hablé con él hablé con él hablé con su hermano ¿y qué te decían ellos? nada no pues al principio nada más hasta ahí pero entonces con su hermano de él este al principio nos empezamos a vacilar un poquito ah entonces cuando me sacan del patio yo en el patio lo podía ver él estaba en la celda y estaba ahí y me dice y dice Cholo ¿pa' qué lo mataste? vacilándome sí él sabía que no tenía no que no era cierto me dice ¿pa' qué lo mataste? entonces pues yo vacilando también pues ¿pa' qué me dijiste? pero era una vacilada porque él no me conocía a mí y se empezó a reír ¿me entiendes? él se empezó a reír se empezó a reír y pues ahí entonces yo al principio pues y luego cuando llegué al moló ya dije ¿sabes de qué? oía que que de ahí nadie salía que todo hace 200 años 300 años con la primera persona que yo empecé a ver con Mario Burtro fue con el primero que empecé a hablar y con el supuesto que mató a Colosio ¿y qué te dijo? entonces pues yo estoy hablando con él entonces me dice ¿sabes de qué era? dice aquí mucha gente no lo suelta dice mira a mí me tienen aquí y no me dejan salir para la yarda porque ¿sabes qué? dicen que maté a Colosio tienen miedo que la gente me haga algo a mí allá dice ¿sabes qué? él me prestó su historia él trabajaba donde hacían ropa él trabajó en una máquina donde hacían ropa lo agarraron a él lo sacaron lo metieron al mar lo amarraron y lo metían al agua y lo sacaban ¿por qué lo mataste? no dice yo no lo maté yo no lo maté y luego le ponían una bolsa lo querían ahogar y luego le ponían ¿y por qué? y él decía no dice yo no lo maté yo no lo maté entonces él vivía con su mamá y con su hermanita teniendo ese tiempo su hermana tenía como ocho años y su mamá entonces le dijeron ¿sabes de qué? vamos a ir a tu casa y ¿sabes qué? vamos a matar a tu mamá y vamos a matar a tu hermana entonces le dijeron ¿lo mataste? sí, sí, lo maté tuvo que confesar y ahí sigue ahí entonces ¿sabes de qué? al pobre señor le dieron unos cuarenta años después me di cuenta que le dieron cuarenta años ¿y tú sí estás convencido que él no mató no, él no lo mató era una persona pues él no era ni político ni le interesaba nada de eso no, él lo agarraron porque agarraron primero otra persona que se parecía a él o lo agarraron a él es que te voy una cosa aquí en México la política y la policía todo es chueco todo es chueco dime algo ¿a quién más conociste en la cárcel? como conocí conocí mucha gente pues aquí los nombres conocí a Arellano Félix conocí a su sobrino a los sobrinos de los de Tijuana conocí mucha gente muchos famosos pues sí muchos famosos Arellano Huerta era uno de los más famosos conocí mucha gente de los Arellano Félix trabajadores de ellos al Mocho Orejas al principio cuando llegué yo tuve problemas bueno pero casi iba a tener problemas con uno de ellos con Aurelio Arisméndiz porque cuando yo llegué porque cuando tú llegas te dan tu colchón y cobijas y vas cargando entonces a mí me dieron la última celda y yo estoy en la última y me la botó una vacía luego estaba Mario Agurto y luego una vacía y luego estaba Aurelio y luego estaba otro chamaco de acá de de California de de Sonora y cuando yo llego este chamaco me empieza a gritar a mí y como allá al entrar hay cámaras hay cámaras yo digo a lo mejor ahí te están oyendo lo que dices entonces él me empieza a gritar oye Cholo ¿por qué lo mataste? me empieza a gritar como si él me conociera ¿me entiendes? como si él me conociera ¿por qué lo mataste? que la regaste te saliste es cabrón que era el único problema él me hablaba a mí como si me conociera de años no me conocía ni yo lo conocía a él entonces yo vengo de la prisión de Estados Unidos de allá para acá allá es muy diferente allá nadie se mete contigo ni te metes con nadie y si tienes problemas ¿sabes? de que los arregla entonces yo me estaba gritando como como si te conociera no, como si me conociera como si alguien le hubiera dicho grítale esto provócalo o sea, ellos tenían televisión y veían todo el programa ellos me veían cuando yo llegué él me empieza a gritar ya te saliste ¿para qué lo mataste? ese era el único programa que teníamos en las mañanas y que entonces yo en ese rato pues me me enojé ¿me entiendes? digo, este güey me está hablando como si me conociera le digo, ¿sabes de qué? le digo una cosa yo no sé quién chingados eres tú pero ¿sabes de qué? no me conoces no me hable no te enoques no, le digo ¿sabes de qué? no sé quién eres no, que yo soy abruero a Arismén y dice hermano de fulano le digo, a mí me importa nada de quién eres quién eres canal no me hables así no me conoces no, entonces ya me preguntó que si fumaba le digo, sí, sí, fumo entonces, ¿sabes qué? ahorita vamos a salir a la yarda y te vamos a dar una caja de cigarros y sí salieron a la yarda entonces ya, entonces yo dije saliendo al palpate o si él me sigue hablando pues vamos a tener problemas pues ya después fue y me dio una caja de cigarros y y no era Cicerillos o Encendedor me dio un encendedor y ya empezamos a hablar hicimos amigos y luego se hicieron cuates no, nos hicimos amigos y ya cuando iba mi familia mi familia platicaba mucho con la esposa de él con la familia de ellos y nos hicimos amigos pero entonces ya cuando ya hablamos le dije mira, sabes de qué te voy una cosa yo no sé qué escuela tengan ustedes aquí en la prisión pero la mía es diferente la mía es diferente yo vengo de Estados Unidos sabe que allá cada gente tiene su gente cuando yo llego a una prisión de Estados Unidos yo ya tengo a alguien que me está esperando adentro porque sabe que yo soy paisa paisa es que sabes de México entre sureños es que eres de aquel lado hay norteños que son de allá pero es la misma gente nada más que traen problemas hay gente de negros que tienen su todo hay problemas pero cada quien llega con su gente allá no tú no encuentras alguien que violó niñas alguien que no, ahí no los meten a la prisión allá sabes de qué los meten a la prisión y sabe que al rato los matan aquí no aquí no es México aquí es diferente aquí los traes allá adentro que violó dos niñas que ripió aquí andan así ahí no le hacen nada aquí aquí está yo tuve un problema estuve aquí en Chiconautla ahí los traen de llavero que les dan las llaves entonces hay gente que fuma marihuana hoy que viene el llavero es un preso igual que los demás pero cuando viene él todos se esconden pero qué quiere decir que traen de llavero llavero que cuando vas a visita él trae las llaves y él te abre la reja para que te salgas o va y te avisa que tienes visita es el llavero es el hombre de confianza de los policías entonces dice que no le puedes hacer nada porque los policías vienen y te le digo sabes de qué en Estados Unidos no allá no traes esa gente no allá es diferente allá seas llavero seas quien sea allá no andan ahí entonces a este señor lo traían ahí y se te encontraba si no me das 5 dólares o 10 dólares voy y le digo al policía así es aquí alguna vez atentaron contra tu vida yo ahí dentro de la cárcel alguien que haya querido matarte en Estados Unidos y acá en México cuando estabas en Almoroya no estaban cuidados ustedes de alguna manera no no Mario y todos ellos no mira yo yo aquí en México cuando yo estuve aquí en la prisión yo estaba arriba en el tercer piso entonces de ahí yo veía a la gente y se juntaban ahí y mucha gente quería hablar conmigo mucha gente era famoso sí yo en ese tiempo era más famoso que el Salinas de Gortario en ese tiempo entonces todas se acercaban ahí por fuera afuera ahí que querían hablar conmigo me querían saludar entonces el el policía que estaba ahí me dice ¿sabes de qué? hay unos chavalos allá que quieren venir a porque yo estaba en el tercer piso y traían el agua y llevaban el agua hasta arriba y se te quieren conocer te quieren saludar y quieren venir a lavar las celdas y que te traigan agua entonces le digo ¿sabes de qué? le digo mira yo no tengo dinero para darles porque allá todo es dinero tienes que darles dinero a la gente le digo ¿sabes de qué? yo no tengo dinero para darles no agarro visitas no tengo nada para darles no, ellos nada más quieren subir y sí, subían los chavalos ¿cómo estás? y me saludaban y iban para abajo y pum yo tenía dos tambos grandes y pum iban y me los llenaban de agua porque de ahí le echas al baño de ahí lavas tu celda entonces me llenaron los botes varieron las celdas y digo ¿sabes de qué? no te preocupes nosotros además queremos venir a saludarte y luego de gente de afuera también querían saludarme o me querían mandar algo me querían mandar y le digo no yo no trataba de no agarrar mucha gente muchas cosas ¿entiendes? a ver ¿qué pasa cuando te careas con el cocinero que está asegurando que tú eres el que fuiste con los Arellano y con Paola? no fue con la Zamescua con la Zamescua perdón con la Zamescua con la Zamescua ok entonces yo estoy en Almoloya y me sacan me sacaron a mí y sacaron a Luis Zamescua nos sacaron a los dos él está en el módulo 2 no en el 7 yo estoy en el 8 no recuerdo si yo estaba en el pero nos sacan diferente y nos llevan nos llevan me pasan a mí primero a hablar con el cocinero me pasan adentro hay un vidrio y estamos hablando y entonces yo lo primero que le dije ¿sabes de qué? le digo ¿sabes de qué? ¿tú te acuerdas de mí? ¿qué no? dice sí sí me acuerdo de mí tú entraste con Paola y que hablaste le digo ¿sabes de qué? le digo ¿cómo eres hocicón? ¿cómo eres mentiroso? di la verdad güey di la verdad le digo ¿sabes de qué? yo iba a ver a Luis porque mi amigo se llama Luis yo iba a Luis a ver a Luis y te invitaban a ti a comer tú te sentabas con nosotros a comer entonces yo para ese tiempo yo ya sabía la historia de él yo ya sabía lo que él había hecho ¿entiendes? él lo que quería era que lo soltaran que lo soltaran porque ya le faltaba como un año año y medio para salir tú sabías que era una negociación que él había hecho con la procuraduría para irse era una negociación que él quería hacer él dice ¿sabes de qué? convictan a estos señores y a mí me van a soltar es lo que pero ¿sabes de qué? el gobierno cometió un gran error al no haber soltado a ese chaval pues creería nada más le faltaba un año para salir si a él lo hubieran soltado nosotros estuviéramos presos todavía claro no lo soltaron lo que hicieron que lo agarraron de ese reclusorio y lo metieron en otro reclusorio y lo andaban cambiando y ahí fue cuando él le desdijo entonces al último ya al último tiempo pues él se desesperó él se desesperó nosotros ya teníamos más de un año y él ya ya le faltaban unos cuantos meses para salir y él fue cuando él inventó una historia inventó una historia igual que la primera que había inventado entonces o sea se desdijo pero de todos no sé una historia inventada inventada lo mismo no 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 o sea lo que él dijo dijo que que la procuraduría le había dicho a él que si no testificaba que que iban a hacerle daño a su familia a su mamá a su papá a sus hijos y que le iban a lastimar eso también era un invento entonces fue un invento de él lo primero que no lo soltaron a él si a él lo hubieran soltado a los cinco o seis meses que nos arrastraron a nosotros ustedes no tienen cómo él hubiera él hubiera sido de lo mismo en lo mismo sobre el último cuando cuando él se renegó 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 entonces el del billar todavía estaba necio que nos que nos que sí que si éramos nosotros a pesar de que sabe que era una falsedad entonces yo digo para que te juzguen ahí tienes que tener dos o tres testigos para que te pueda entonces era el solo y al primero dijo que sí y luego dijo que no entonces el juez dijo bueno cuál es cuál es la verdad de este señor es un incrédulo no se le puede creer lo primero ni lo último entonces digo sabe que el gobierno inventó inventó eso porque sabe que eran puras mentiras puras mentiras de él puras mentiras se le fue cayendo no a del billar se le fue cayendo el caso todo se le fue cayendo y tu abogado que te decía no mi abogado me decía que pues él no estaba seguro me entiendes de que él estaba peleando y sabe que mi abogado yo tuve un muy muy buen abogado él sabe de que él todo el tiempo andaba buscando sobres y metiendo lo que tenía que meter y sacando fue muy bien a pesar de que sabe que yo nunca le pagué nunca le pagué nunca me cobraron era probón era abogado de la procuraduría de ellos me lo dieron ah o sea era abogado de oficio de oficio era abogado de oficio entonces él todo el tiempo me defendió y me iba a ver al moloya y como se llama para agradecerle se llama José del Villar se ha pedido del Villar también también del Villar entonces una vez yo le pregunté oye tú no eres familiar es del Villar dice no dice no oye es verdad que la mamá de Mario Besares te llevaba comida también si digo porque sabes de que ellos estaban por ejemplo una tira como esta a la mitad hay celdas y Mario estaba y iban y visitaban a Mario para allá y luego el policía los dejaba entrar para allá conmigo y iban a mi celda y ahí me visitaban estaban conmigo me llevaban comida entonces un hermano de Mario no sé qué trabajaba era trabajaba en la en la televisión o algo me decía sabes de qué eras cuando tú salgas tú no te preocupes tú vas a tener trabajo vas a tener trabajo su mamá de Mario sabes de que me llevaba sabes que pues una señora muy muy buena yo la quería a Brenda su esposa la veías no ella no ella nunca la vi nunca la vi la veía en la televisión ajá la mamá de Paola yo la quería conocer una señora que sabe que esa señora andaba moviendo tierra mar y todo una señora entonces yo cuando salí la primera vez que yo vivía yo quería conocer a la señora y para agradecer estar agradecida con darle las gracias por todo lo que andaba haciendo entonces la primera vez que yo vi a Paola cuando ella me vio a mí empezó a llorar empezó a llorar entonces lo primero que yo le dije ya libres sí libres libres ya hace hace como unos cinco o seis meses la vi y entonces lo primero que yo le pregunté fue por su mamá le digo oye tu mamá dice falleció entonces ya me hablé con Mario Mario también me dijo que su mamá había fallecido su hermano el que iba a visitar también falleció le digo pues sabe que pasaron muchas cosas porque sabe que también mi mamá falleció yo tenía un hermano aquí también él era andaba poco metido en la política también y también me defendió mucho entonces también falleció le digo pues ¿sabes de qué? pasaron muchas cosas pasaron muchas cosas pero antes de irnos a la libertad me gustaría que me contaras cómo eran esas audiencias cuando cuando sacaban a la rejilla a Paola a José Luis a Mario Pesares cómo eran esas audiencias mira la primera la primera audiencia que yo tuve aquí en el reclusorio no sé si tuve una o dos a mí me bajaron de COC me sacaron ya de enfrente pues encontré a Mario a los muchachos y Paola los tres pasamos por varios pasillos pasamos hasta la audiencia ahí en la audiencia había muchas rejillas donde podías ver de a poquito y toda la gente afuera estaba lleno entonces el juez empezó a hablar ahí el auto de formal prisión nos dieron el auto de formal prisión entonces ya después de ahí fue la primera audiencia que yo tuve ahí como a los 10 días me sacaron de ahí ¿qué sentiste de que te dieran auto de formal prisión? ahí ya era como ya es de verdad ¿no? no, no o sea cuando 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 a mí me dan el auto de formal prisión yo esa mañana tuve visita fui a visita y cuando vengo de visita me miro a este señor el Arellano Félix él va a visita entonces cuando él me encuentra me dice ya te vas ya te vas pues en ese tiempo es cuando el cocinero estaba en la televisión en todas cambiaba la televisión en todas estaba ¿me entiendes? dice ve a tu celda y prende tu televisión entonces llega a la celda y lo miro que no es cierto que el gobierno me forzó a decir pero ellos no son y ellos no son entonces de ahí todavía estuvimos como 6, 7 meses o 9 meses o sea a pesar de que a pesar de que ya no tenían ellos no tenían nadie en que nos estaba convictando pero Arellano Félix juró que tú ya te ibas no, él sí él me dijo no, porque él vio todas las noticias dice no, ya se va dice ya te vas ya te vas y no pero a pesar de que estuvimos ahí todavía un rato encerrado hasta que llegó el día de la sentencia entonces ya cuando llegó el día de la sentencia mi abogado fue y me dijo dice mira sabes de que no sabemos que va a pasar a lo mejor los pueden convictar o los pueden soltar o los pueden soltar entonces yo ya para ese tiempo yo me estaba dando cuenta que todo es chueco aquí en México todo es o sea que aquí no les interesan si de verdad tú lo hiciste o no lo hiciste aquí lo que quieren es agarrar algo y pum presentárselos a la prensa ya la prensa se recarga en otros países ya mira si ya los agarraron claro ya los tienen claro y sabe que hay mucha gente inocente aquí en México mucha ¿qué casos viste por ejemplo dentro de la cárcel mira yo vi ahí me dio mucha tristeza y lástima unos oaxaquitas ahí que ni sentaditos nada más los sacaban a bañar y ahí o los sacaban al patio y allá solitos paisitas eran paisas paisas que ni hablaban español hablaban su idioma de ellos había uno había uno de ellos que hablaba ya empezaba a pasar a hablar español y yo le pregunté le digo oye y por qué los trajeron a nosotros dice no pues nos trajeron que somos guerrilleros que se fueron a guerrilleros o sea fueron al pueblo de ellos y agarraron como 50 40 al principio los soltaron pero nada más se trajeron como 13 14 y los metieron ahí al Moloya y ahí los tenían los pobres señores ellos no comían la comida que nosotros comían la que nos daban no la comían ellos comían pura tortilla con sal tortilla con sal y la comida no les gustaba la comida porque ahí en al Moloya estaban más o menos comida tanto plato tu sal cebollas y todo bien más o menos mejor que en el reclusorio pero ellos no la comían no la comían comían ahí estaban y duraron entonces el mismo día que a mí me dieron la libertad ese día los dejaron salir a ellos también ay qué bueno los dejaron salir y tú llegaste a ver que mataran a alguien ahí dentro de la cárcel no no ahí en al Moloya no no nunca vi yo estuve casi 15 meses o 17 meses ahí ¿cómo era tu rutina? mira mi rutina era así de en la mañana te sacaban en la mañana a desayunar te sacaban ibas comías entregabas tu plato te volvías a la cama llegaba yo comía me dormía en la tarde a mediodía te volvían a sacar otra vez a comer llegaba y me volvía a dormir hasta las 6-7 no más a comer lo sacaban no era para que caminara no hasta comer ya en la noche nos sacaban a que te bañaras luego te volvían a encerrar o a veces te sacaban antes al patio el patio eran como 20 metros por 15 metros el patio entonces había gente que jugaba voleibol que jugaban basquetbol yo caminaba entonces ya en la noche en la noche era mi día en la noche yo estaba despierto toda la noche toda la noche me ponía a dibujar yo hice ese cuadro que está ahí y ahí hice esos ese cuadro ese cuadro y hacía cuadros hacía muchas cosas hacía cosas era lo que yo me entretenía en la noche entonces hacía eso porque a mí se me hacía más chiquito el tiempo dormía en el día dormía en el día y en la noche estaba despierto o sea que me acababan a bañar entonces esa era esa era mi rutina ¿alguna vez te vino a visitar la esposa que tenías alguna visita conyugal no vino una novia que yo tenía en San Luis vino una porque ella testificó que me había visto en San Luis no y te voy a una presa cuando cuando vino pero no fue a visitarme no la dejaban entrar porque ahí tiene que ser tu hermano tu mamá tu papá nada más visita cercana para que entre a verte ahí ella vino y dio su declaración y se volvió a ir pero te voy a una cosa cuando cuando mataron a ese señor yo estoy aquí si yo estoy aquí en Valle Valle de Guadalupe estoy en la casa de unas personas ahí estoy en la casa ahí entonces cuando pum pum viene la televisión mira que mataron a este señor y lo ponen ahí una no sé si era una camioneta negra o blanca entonces yo estoy viendo la televisión ahí y ellos están ahí conmigo Paco Paco y no y se vea mucha gente pero yo no sabía ni quién era Paco ellos sí sabían porque ellos lo conocían yo no mira que mataron a Paco Stanley que mataron entonces lo están viendo entonces yo de allá para acá me vine caminando me vine miramos el programa ese me viene y paz ellos yo voy para Mexicali visito a mis hijas y estoy con mis hijas y me regreso como a los tres meses me agarran a mí aquí y no atestigó sí yo los llevé a atestiguar y sabe que los llevaron eran dos hermanos y su hermana llevaron tres personas que yo estaba ahí con ellos que ellos estaban con ellos pero sabe que la Fiscalía no les interesó no hicieron caso y el abogado que te decían el abogado estaba él estaba le digo sabe que yo estaba ahí con ellos yo estaba ahí yo supe ahí que después una grúa levantó porque se miró en la televisión cuando la grúa levantó el camión y se lo llevaron entonces yo estaba ahí con ellos entonces el abogado sabe que estuvo aferrado y aferrado pero la procuradora no les interró es que sabe que aquí no ya tenían su historia aquí no les interesa si tú lo hiciste o no lo hiciste no es eso es que ya tenían su historia armada para políticamente apoyar ellos quieren convictar a alguien no les importa si tú fuiste o no fuiste ellos nada más quieren presentárselo a la gente mira si trabajan pero sabe que ellos no están haciendo su trabajo como debe ser sabes de que yo tuve problemas en Estados Unidos y allá sí es diferente allá tú te estás 100% de que sí tú eres y si no te das culpable te llevan un jury trial un jurado Erasmo ¿qué piensa de que la gente sigue pensando que por ejemplo Mario tuvo algo que ver? sabes de que bueno Mario Mario era una persona igual que yo sabes de que yo te voy a platicar yo oí unas historias allá dentro de la montaña en Almoloya mira Paco Stanley era compadre muy amigo del Señor de los Cielos no sé si has oído de esa persona ok él era muy amigo de él entonces ese señor estaba usando a Paco para limpiar dinero le puso un lugar donde iban los artistas a cantar grabaciones un estudio si un estudio le puso mucho que lo estaba usando para limpiar dinero ok entonces llegó un tiempo de que a este señor le quisieron cambiar rostro le quisieron cambiar lo llevaron con unos doctores a que le cambiaron entonces en la operación se les pasó la anestesia no sé qué y lo mataron se les murió se les murió entonces de ahí vinieron y le reclamaron a Mario le reclamaron digo a Paco sabes de que el dinero y eso y esto sabes de que venenos regresenos y yo le digo no dice que está mi nombre y ese dinero es mío y es mío ah sí ok primero lo que hicieron lo robaron pero le avisaron le avisaron le quitaron un reloj le quitaron algo le dijeron te van a matar a él le importó a quién chingón me va a matar a mí si yo soy Paco yo soy el chingón de la televisión a mí nadie me va a matar ok pasó el tiempo no entregó lo que tenía que entregar lo mandaron matar pero eso fue dinero por por fuera Mario no tenía que ver ni nada yo no sé si él sabía de ese problema no sabía pero Mario no tiene que ver nada en eso estaban diciendo que por su esposa que por su hijo no al exato de que eso era problema que Paco tenía por otro lado o sea un dinero las suspicacias vinieron porque todo ese asunto de la pierna que tenía mal que se tardó en el baño que no salió que estaba adentro que a lo mejor él se lo puso no él no sabía nada de eso ni pues ya cuando estamos adentro pues ahí te das cuenta entonces yo empecé a oír mucha gente ¿sabes por qué? sí por esto y esto son las pláticas que yo oí ¿se supo o tú supiste dentro de la cárcel que de oídas oyeras quién realmente fue quien disparó? no 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 sabes de aquello cuando llegué aquí este tuve una entrevista con varios periodistas ahí en un cuarto que tenemos ahí ahí nos sentamos y estaban todos alrededor entonces había un periodista que me preguntó a mí me preguntó dice dice oiga Cholo y ahora qué va a hacer con esas manos como dejándome entender que sabes que son las manos que yo sé digo sabes que estas manos las voy a poner a trabajar entonces otro periodista le reclamó le digo qué pendeja qué respuestas tan estúpidas estás haciendo ¿me entiendes? entonces la verdad yo no sé quién disparó yo no sé quién lo mató no nunca supiste si agarraron a los de verdad no no a esa junta nunca los agarraron pero tú estás convencido de la inocencia de Mario oh sí sí llegaron a hacer amistad sí y ahora últimamente hemos hablado lo vi hace poco hicimos una entrevista hicimos una algo hicieron entonces ahí lo conocí conocí a su esposa tú fuiste al documental que hicieron para la televisión yo estuve con él el documental sobre todo sí estuve con él estuve con sus hijos estuve con su esposa en me invitó que estaba en Monterrey que si un día yo que podía hablar con él y le digo sí pues sabes de qué somos amigos entonces Mario no tiene nada que ver el problema de Paco fue problema de él por allá afuera ¿me entiendes? fue problema de él que él tuvo un problema con alguien que pues no sabía ahora tener que haber metido porque sabes de qué mira te voy una cosa cuando la gente está en la televisión tienes conexiones con mucha gente ya ves este Julio César Chávez cuando era Julio César Chávez se juntaba con el presidente con Salinas de Gortari tú tenías fotos con él mucha gente entonces así hay mucha gente que estás mucha gente se te acerca se te acerca y empiezas a trabajar o comer entonces ahí es donde hay problemas ese es el problema que tuvo Paco que tuvo Paco porque sabes de qué si él hubiera regresado a algo de lo que estaban usando él estuviera vivo él estuviera vivo estuviera vivo en le neció como que si ahora es como dice es que pues en ese programa de en ese negocio de que de las drogas pues hay mucho dinero para toda la gente pero hay mucha gente que se quiere quedar con todo y ahí es donde tienen problemas pues sabes de que hay mucho dinero para toda la gente que anda ahí con ellos entonces Paco dijo no dice todo eso está en mi nombre y se queda conmigo y es mío pero que le hubiera dicho sabes que yo les regreso les doy algo y él tuviera todavía y luego te voy a una cosa a la gente que mató a esos señores no sé si tú te diste cuenta que encontraron a una gente yendo para Toluca los encontraron en una en unos tambos de tambos de esos enterrados en cemento a los doctores encontraron a la gente a los que le hicieron la operación sí sí que los agarraron sí que los mataron entonces es que pues meterse con esa gente es una sentencia tú viviste entre no yo he vivido entre ellos yo he vivido entre ellos yo viví en Estados Unidos yo viví entre mucha gente ¿cómo sobreviviste a todo eso? no es que te voy a una cosa ahora sí como dicen en los chuecos tienes que ser derecho o sea que si andas haciendo cosas chuecas pero pórtate derecho con la gente y tú no tienes problemas tú donde quiera que llegas te reciben te reciben yo a pesar de que ahora yo no uso drogas no vendo drogas no yo estoy limpio pero conozco mucha gente yo donde quiera que llego yo llego a San Luis yo trato no de llegar con ellos a San Luis a Mexicali ellos me reciben en su casa yo tengo un guardia yo voy allá pero yo trato de no acercarme a ellos yo trato porque sé que va a haber problemas claro oye ¿recuerdas cómo fue el día que les dijeron son libres? sí sí me acuerdo me acuerdo quizás de que ese día yo salí bueno esos días salí en la mañana en la mañana la liberación que damos un libro no sé si fue como a las nueve o diez de la mañana pues yo todo el tiempo veía la televisión y veía ahí entonces vi cuando Mario Paola y los chamacos estos salieron ¿entiendes? entonces yo me quedé todo el día ahí todo el día ahí pero yo ya estaba ¿dónde? dentro de Almoloya de Almoloya viendo la televisión sí entonces yo sabía pues yo sabía que ya me sabía no sabía a qué horas pero yo sabía que me tenían que soltar entonces ya le pregunté a un policía oye ¿sabes de qué? no dice que tienen que mandar los papeles del Distrito Federal para acá y el juez revisarlos y ya yo vine saliendo como a las doce a la una de la mañana ya pues vete ve y estaba la prensa afuera sí esperándote ahí al entrar Almoloya está un cerco grande entonces entran carros están los carros allá entonces ahí al entrar ya mi hermano estaba ahí adentro entonces afuera había mucha prensa afuera entonces me dice hermanos aquí agáchate para que no te vean entonces yo me agaché para que no me vieran me agaché pero vi un señor que estaba en la puerta abriendo era un amigo mío que vivía aquí él estaba abriendo ahí moviendo los carros para que pasara mi hermano entonces cuando lo veo yo me levanto lo veo y me ven a ver danos unas palabras no pero eso mi hermano se vino se vino llegamos aquí aquí la casa estaba llena aquí había una un grande algo grande arriba una parábola grandísima y gente ya entramos aquí al entrar yo aquí empezó el mariachi ándale te tenías mariachi quien lo trajo mi prima mi prima ya falleció mi prima vivía aquí en el COVID se la llevó mi prima Virginia te trajo mariachi me trajo mariachi y aquí estaba lleno ya empecé a abrazar a mi mamá mis hermanos y todos no y pues yo me sentía me sentía me sentía me sentía a gusto me sentí bien me sentí los primeros días no ese primer día pero sabe que mi problema fue que ya cuando se fue la gente yo fui conseguir drogas y me drogué ya en la noche en esa misma noche me drogué yo vivía arriba solito esa misma noche te drogas sí esa misma noche pues yo estaba cocaína cocaína en piedra entonces allá toda la noche allá fumando cocaína y en la mañana pum pum me estaba tocando la puerta era esta muchacha que ahora es política como se llama rey esta era antes de trabajar en la prensa esta Lili Tellez Lili Tellez pum me estaba tocando la puerta entonces yo por la ventana le dije no no puedo salir yo estaba alucinando alucinando yo no quería salir yo no quería que nadie me viera Erasmo soy Lili Tellez que ahora le digo no no puedo salir no te voy a abrir la puerta no puedo no voy a salir entonces yo no había dormido toda la noche y luego estaba alucinando ella tocó y dije mira que de al último me enojé le grité le digo sabes que te dije que no te voy a abrir y no te voy a abrir entonces ella era muy amiga de mi hermano entonces ella nos defendió también mucho ella anduvo muy metida en el caso entiendes entonces ya después de ahí me hicieron una entrevista me hicieron una entrevista ya nos fuimos a la televisora y ahí la miré y ahí la miré y le digo sabes que discúlpame pero no podía abrir no le dije como andaba yo pero yo no quería salir en prensa yo no quería salir en nada porque yo andaba entonces después de ahí salí yo para las calles y había mucha gente aquí afuera queriendo entrevistas siempre había gente sí siempre duró como no duré como dos o tres meses y entonces ya salí sí le di entrevista a unas gentes pero yo andaba bien pero yo cuando andaba mal no quería que nadie me viera nadie Erasmo nunca les dijo la procuraduría oigan ustedes disculpen por el malentendido una lana el abogado no quiso no les aconsejó demandar sí mi abogado quería pedirles un dinero pero pues como yo andaba mal y no quería que la gente me viera entonces yo decidí irme me fui a Estados Unidos cuando te dieron esos 100 mil pesos me dieron el dinero y me fui para Estados Unidos entonces allá llegué y pues empecé con la misma gente ahora es lo que te iba a decir después de haber estado en la cárcel injustamente aquí en México vas a Estados Unidos y te involucras con gente que tú sabías que te podía llevar otra vez a la cárcel sí pero o sea que mira te voy a decir por la droga te voy a decir una cosa cuando tú tienes tu mentalidad involucrada en la droga a ti no te importa nada no te importa nada si te cortan un pie si te cortan una mano si te balacían si te cuchas no te interesa tú lo que quieres es poner tu mente y alucinar eso es lo que entonces yo llegaba allá yo tenía mucha droga yo lo que hacía era vendía onzas vendía entonces yo tenía muchos kilos entonces yo vendía y andaba toda la noche en el casino andaba en el casino pero allá era otra cosa llegabas drogada en el casino sí pero el cristal no me ponía como la heroína ni la cocaína el cristal la fumabas y andas no duermes no duermes por día yo duré una vez hasta cinco días sin dormir cinco días ya cuando iba a llegar a mi casa donde yo rentaba ya voy a llegar a dormir antes de llegar me quedé dormido y pum y atropellé unos botes de basura ahí unos botes grandes no pero sabes de que yo cuando cuando atropellé los botes yo luego pensé desperté dije a la mujer atropellé a un bebé a la mujer atropellé a un niño porque hay niños en bicicleta y lo primero que se dice a la mujer atropellé a un bebé no vi no vi nada nada más desperté y prendí el carro y me fui me fui y luego me quise meter por un desierto y mi carro se quedó estancado ahí en el desierto y me bajé yo iba con la mentalidad esa que había atropellado a un bebé iba con una mente así entonces ya llamé a alguien y le digo si hay que ver para allá le iba a estar lleno de policías de patrullas y le digo ve para allá ya fueron para allá y me marcaron me dice sabes de que no hay nadie le digo que dice no dice hay nada más unos botes apachurrados entonces fue lo que yo fue lo que pero yo en mi mente estaba pensando que dije sabes de que me problemó me tienes que me metí ¿qué es lo peor que hiciste estando drogado? ¿drogado? pues no no muchas cosas porque te digo yo yo todo el tiempo cuando andaba no me gustaba que la gente me viera ¿nunca asaltaste a alguien por la droga? no sí sí en Estados Unidos sí sí en Estados Unidos ¿sabe qué? robé tiendas robé tiendas robé gasolineras robé sí sí robé ¿no llegaste a matar? no en Estados Unidos nunca maté nunca sí tuve problemas con mucha gente en la prisión allá en la prisión por ejemplo yo soy paisa entonces todos los paisas estamos juntos están sureños están norteños hay negros hay gabachos entonces a veces nosotros teníamos problemas con los negros entonces al salir al patio todos tenían que salir con cuchillos o agarrar cuchillos porque saliendo al patio íbamos a hacer sobra a mí me picaron dos veces dos veces entonces pero allá es que si tú estás allí eres paisa vas a entrar a lo que llegue a lo que venga a lo que venga tenemos problemas entonces yo creo que va a ser el racismo hay mucho racismo allá ¿me entiendes? entonces tenemos mucha con los negros con los americanos no claro con mucha gente pero siempre entre razas empiezan las rivalidades pero afuera en libertad mientras estabas drogado nunca hiciste nada que dijeras tú ¿cómo me arrepiento? no o sea de que si tuve pleitos tuve pleitos ¿sabes de que atropellé una vez a una persona porque me macheteó él me macheteó a mí acá atrás no sé y luego me macheteó aquí no sé si te des cuenta mira sí, sí, se ve de aquí hasta acá y luego me volteó y me pegó aquí entonces cuando me pegué aquí pues yo miraba la sangre ¿me entiendes? salir y él se echó a correr y el machete se quedó ahí yo en ese tiempo no traía nada le digo ¿cómo lo sigo? fue en la calle en Indio, California entonces ¿cómo lo sigo? entonces me quedé ahí como unos 10 minutos allí en la pared así me senté ya por ese tiempo había mucha gente ya por ese tiempo la tenía gente que ya la veía borrosa por toda la sangre que había tenido ya llegó la policía y digo la ambulancia y me pusieron algo en el cuerpo y me apretaron entonces yo luego pensé digo este güey no me va a matar a mí ya me llevaron al hospital y el doctor cuando llegué al hospital el doctor agarró un fierro así pum me picó un pie y al picarme el pie yo levanté el pie porque me picó me dolió dice ¿sentís? le digo sí, sí yo pensé que ibas a quedar paralítico le digo no le digo ¿sabe qué? me dolió más ese piquete tú que el que me dio que el güey pues dices porque aquel güey me pegó en la espalda digo ese sí me dolió ya me dice ok me puso una máscara cuenta hasta 10 conté creo como 3, 4 quedé dormido cuando desperté tenía todo aquí grapado grapado atrás entonces a mí me estaba buscando la policía ya me estaba buscando la policía este señor tuvimos el problema ese porque él se llevó un carro mío que yo tenía se llevó un carro como yo estaba preso pero yo me escapé de la prisión y fui y lo vi a él que loco que vida tan intensa entonces Cholo podríamos estar 6 horas hablando de todas las cosas que has vivido o sea para ti perdón antes de que de que siga pero se me ocurre que para ti esto que sucedió pues no es nada comparación de todo lo que has vivido no con la comparación entonces digo es muy diferente para mí yo estaba acostumbrado a estar en la prisión yo hice muchos años en la prisión hice muchos años entonces al haberme agarrado que al principio dije pues esta gente están jugando ahorita me sueltan pero ya cuando me arraigaron y vinieron para allá entonces a mí me daba lástima esta chamaca que estaba ahí porque yo la veía como una niña sí la veía una chamaquita que estaba ahí cuando me vio con sus ojillos ahí entonces ya conocí a mí y ella tenía miedo ¿no? cuando me vio pues yo creo que sí me tenía miedo cuando yo llegué ahí porque te digo en ese tiempo cuando a mí me agarraron pues yo no creas que estaba tan débil yo estaba poco fuerte y yo no me intimidaba por nadie ¿no entiendes? yo no me intimidaba por nadie me agarraban me llevaban o sea que yo estaba poco fuerte en ese tiempo entonces sabes de que cuando el señor me roba el carro yo voy y le reclamo yo voy y no que te voy a dar tu dinero ok porque él era amigo mí era mi amigo era mi amigo ese chaval pero cuando yo él se lleva mi carro y voy y le reclamo y dice sí entonces tal día y cuando voy ese tal día él ya tenía el machete yo lo había hecho él se había peleado ¿y pensaba matar? sí yo creo que él tenía miedo él pensaba que yo le iba a hacer algo yo te digo yo antes yo era muy pelionero yo era pelionero y te me quedabas viendo feo y yo peleaba y ahora es un tierno jorderito yo te digo ahora ahora ya tengo yo tiempo yo desde que me casé ya tengo más de 15 años ¿cuánto tienes con tu mujer? con mi esposa yo creo que tenemos como 13 años ¿qué número de matrimonio es? no sé ¿dos? ¿no? ¿cuántas veces te casaste? mi segunda porque me casé me casé en la prisión me casé con mi esposa la mamá de mis dos hijas me casé con ella entonces ya mi esposa falleció ella era mitad mexicana y mitad negra ok entonces esa es mi hija la chiquita que está esta de ahí ajá y otra que está por ahí ahorita nos pasa las fotos entonces ¿tienes dos hijas y un hijo? tengo tres hijas tres hijas tres hijas en Estados Unidos tengo tres hijas y tenía un niño que te digo que falleció cuando tenía seis años aquí tengo dos hijas tengo una hija no una hija y un hijo aquí tienes una hija y un hijo pero no con ella o con otra señora sí tengo una mi vecina tiene una niña que dice que es mi hija entonces tengo un hijo que vive como a cuatro calles para allá pues ya están ellos ya tienen o sea toda la colonia puede ser tuya no pues es lo que dicen pero el asmo entonces tengo dos hijos tienes un personaje tengo dos hijos trato de visitarlos de verlos a pesar de que mis hijas que tengo en Estados Unidos yo tuve mucho tiempo preso no sube con ellas pero o sea que mis hijas me visitan me hablan mi hija va a venir ahora el día tres no pudo venir porque su pasaporte no tiene pasaporte entonces yo le compré el boleto entonces lo pusimos para dos meses tengo dos hijas ella vive en Texas todos te hablan si todos yo hablo con ellos entonces yo voy a Mexicali ya les digo ya estoy aquí ellos vienen para Mexicali se quedan dos o tres días conmigo y se regresan como yo no puedo pasar para Estados Unidos ellas se quedan ahí conmigo vamos a lugares entonces a pesar de que no estuve con ellas me buscan todavía eres afortunado entonces y tiene una mujer muy joven y guapa le llevas 20 años 20 o 18 ¿qué edad tienes? yo tengo 60 voy a cumplir 70 ahora el 25 de noviembre tengo 69 voy a cumplir 70 años no estás tan mayor no eso porque me pinté el bigote todavía tienes que que dar batalla entonces te quedan cuatro aventuras más todavía pues sabes de qué pues lo doy gracias a mi esposa ¿me entiendes? porque desde que yo la conocí a ella yo ya no yo antes todo el tiempo andaba en la calle ¿ya estabas limpio cuando conociste a tu mujer? ya pues no limpio limpio no pero ya cuando la conocí mejor yo ya estaba limpio ya estaba yo tengo ya casi 15 años sin consumir sin consumir sí a veces me tomo una cerveza dos cervezas tres por lo mucho y me saben bien amargas la primera me sabe buena la segunda mal y la tercera me sabe bien amarga el alcohol ni te gusta yo tengo bastante alcohol ahí pero drogas pero no drogas nada ya nada y he andado con gente que anda vendiendo drogas conozco gente pero que yo diga que se me andogan no entonces tengo una nieta una nieta que es hija de esta niñita que está ahí en la foto chiquita que está ahí ella tiene va a cumplir tiene cuatro años pero desde que tenía tres años le decía porque mi esposa vende cigarros vende cerveza y se me acerca y me dice abuelito que paso dice sabes para quién son las cervezas y los cigarros le digo no no sé dice son para los pendejos digo sí entonces entonces le digo wow que inteligente digo sabes de qué yo fui pendejo por muchos años fui pendejo porque sabe que me fumaba dos cajas me juntaba con gente tomaba cigarro y me escondía a usar drogas y yo fui pendejo por muchos años pero sabe que ahora yo sé que hay alguien ahí arriba y le doy gracias digo gracias señor porque sabe que eres creyente sí yo creo en dios yo creo que hay un dios le digo sabes de qué gracias porque sabe que te cuido estoy 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 yo tuve overdosis sabes que es una overdosis overdosis yo tuve dos de heroína una vez en Mexicali sabes de qué nos metimos a un hotel y me inyecté heroína y ya andaba yo entonces estaba con una muchacha y un muchacho entonces nos metimos a un hotel le dice la chamaca no dice pues sabes que tú te vas a ir quería que yo me quedara con ella ahí dice pero ella era la que traía la heroína entonces el chaval dice no pues dame otro poquito y me voy llegamos al hotel y cocinó le dio a él y luego le dio no primero ella y luego él y luego ya me dieron le digo no yo ya no quiero no que dije bueno ya para que se vaya este güey me inyecté y cuando me caí pum me caí eso fue como a las 10 de la noche entonces cuando yo estoy yo tengo un sueño cuando yo me doy uno por dos yo tengo un sueño y sabes que me tengo que mover me tengo que mover porque si no me muevo me voy a morir y que me empecé a mover ahí pero que el cuero yo fui saliendo y el cuero se fue quedando y que me levanté yo sin cuero tenía tierra tenía zacate pegada y que dije yo de que sirve que voy a vivir si voy a vivir sin cuero en eso pum despierto y la chamaca esa me está pegando me está cacheteando para que despertara ya despierto y lo primero que vi fue mi cuerpo y digo fue un sueño nada más lo que yo tuve entonces dice no dice cuando te caíste dice tu amigo pum se fue le digo sabes que no era mi amigo no era su amigo nada más lo conocía ahí en la candina ajá digo porque si ella no hubiera estado ahí conmigo te mueres me muero me muero y luego me pasó allá en Denver Colorado también cuando me agarraron con este señor porque ellos tenían mucha droga allá dice entonces pues me dieron a mí bastante heroína con el tal Chori con el Chori ajá entonces me dieron un puño de heroína y ya me fui yo a mi casa donde yo vivía en ese tiempo caía mucha nieve mucha nieve estaba cayendo ajá entonces yo estoy ahí en mi cuarto y pum me inyecto me inyecto heroína y cocaína se llama speedball ajá me inyecto heroína y cocaína me inyecto pum me caigo ya no supe entonces un amigo mío que yo tenía allá fue a buscarme a mi casa y estaba tocando la puerta y yo nunca no abría y entonces él rompió la puerta y me encuentra tirado allá adentro ya me encuentra me saca para afuera y me tira arriba de la nieve y me empieza a echar entonces fue mi segundo entonces ya cuando llegué aquí yo empecé a pensar bueno voy a vivir toda mi vida así así pues ya 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 son muchos años entonces yo tengo que tomar una decisión tengo que tomar una decisión digo sabes que yo tengo que parar aquí me pegaron dos infartos por usar cocaína pum te abajé de allá con dolor aquí fui al hospital o sea que tu cuerpo ha aguantado muchas sí dos infartos tuve dos aquí una vez hombre aquí pero sabes que me dolía mucho aquí y luego sudaba la ropa pum casi la exprimía me llevaba este es un chamaco y me llevó al hospital me llevó a la cruz roja llegué a la cruz roja y el doctor me dice que estás teniendo un infarto no yo no sentía el dolor aquí ya llegaron me metieron en una manguera me inyectaron y me sentía no ya me quiero no dice no te puedes ir ahí me tuvieron unos días ya me soltaron entonces después fue cuando yo empecé a pensar bueno tanto tiempo ya me salvé aquí me salvé allá sí me salvé aquí entonces digo cuando tú andas metido en drogas no te importa a nadie no te importa a tu mamá no te importa a tu papá no te importa no te importa a nadie sabes que mi mamá aquí ya tenía una tiendita aquí pues ahora primero fue mi cuñado luego mi hermano y ahora es mía entonces ella tenía una tiendita y vendía cositas ahí entonces ella todo el tiempo batallaba sufría no sabía pero ella se daba cuenta que yo andaba mal entonces no te importa a nadie claro no te importa a nadie entonces fue cuando yo empecé a pensar y bueno ya tantos años tantos años que perdí yo en la prisión tantos años en drogas yo tengo que cambiar yo tengo que ser diferente yo tengo que cambiar mi vida y entonces esa vez estaba ya pues yo me había fumado casi 15 gramos de piedra de arriba y ella empecé a pensar y yo tengo que ser diferente pero de mañana para adelante me voy a probar yo yo no tengo que comprobarle a nadie yo mismo que soy hombre y que sabe que yo no necesito nada y al otro día empecé y empecé y a los dos o tres ya me estaba arrepintiendo pero seguí claro seguí oye que bueno Erasmo que les dices a los jóvenes que están empezando a ir a fiestas y que están empezando a ver a ver si pruebo esto que les dirías a los jóvenes mira yo lo que puedo decir que sabes de que todo empieza es un juego cuando tú empiezas es un juego que tú piensas que tú lo puedes controlar que tú lo puedes controlar pero sabes de que nadie puede controlar las drogas ya después al principio sí las puedes controlar cuando apenas ok ahora sí uso mañana no pasado mañana sí pero ya después pum pum todos los días tienes que usar que no lo puedes en tu mente tú piensas que las puedes controlar hay veces que dejas dos tres días sin usar y luego vuelves a usar entonces todo eso te va arrastrando te va arrastrando y hay mucha gente que no alcanza que toca a fondo y se vuelve a salir y luego vuelve a tocar y ahí se queda ahí se yo lo que le aconsejo a la gente que tenga una decisión las drogas no te llevan a nada bueno sabes de que las drogas sabes de que si tú tienes destruyes a tus hijos a tu mamá a todo lo que se te para en frente lo destruyes entonces sabes que yo te voy a una cosa vivir tranquilo vivir sin drogas eso es muy bonito es muy bonito que digas sabes que pues voy a jugar béisbol voy a jugar fútbol voy a levantar pesas voy a hacer eso es muy bueno tú fuiste muy deportista yo fui deportista al principio yo sabes de que yo cuando estaba aquí estaba el chamaco yo entrenaba en el gimnasio estaba un ferrocarril de cintura digo no un lado de Tepito gimnasio no recuerdo la avenida como se llama yo ahí entrenaba voz cuando estaba pequeño pero luego empecé a oler yo creo que tenía unos 12 años 13 años yo creo como a los 13 años 14 años empecé a oler cemento aquí a oler cemento y luego a oler marihuana no lo que pasa es que lo que pasa es que tú te quieres sentir grande y te quieres sentir grande de la más gente y en aquel tiempo el que usaba marihuana olvídate aquí la gente ahorita ya no ahorita ya cualquier agente puma pero en aquel tiempo no te acerques a él no te acerques y luego yo era bien peleonero aquí en las calles yo a veces aquí me peleaba hasta tres veces diarias en el día era muy peleonero entonces yo quería impresionar a la gente ahí fue donde yo empecé con el cemento y luego marihuana y luego me fui para Estados Unidos y allá conocí gente ahí fue donde yo empecé a usar heroína usar heroína entonces yo trabajaba y al último dejé el trabajo dejé todo y empecé con las drogas y luego me empezaron a arrestar y arrestar ya es meterse en un mundo diferente que ya no hay regreso ya no hay regreso entonces no hay regreso siempre y cuando tú controles tu mente hay gente que ya no la puede controlar que ya no la puede controlar ¿sabes de qué? yo aquí miro mucha gente que anda en la calle ¿sabes de qué? sin zapatos todo sucio no se baña sin comer y pues Estados Unidos está en todas las calles llenas de homeless que les llaman hay muchas entonces allá es diferente de usar allá es más fácil agarrar dinero para las drogas que aquí que aquí allá es muy fácil bueno al menos yo nunca batallé por drogas porque pues yo me empecé a juntar con gente que movía muchas drogas y a mí nunca me costaban pero cuando no me costaban era cuando yo andaba no me importaba yo iba a la gasolinera y le quitaba el dinero a la gente me metía a las tiendas le quitaba el dinero a la gente y no pasaba nada y no entonces sí me arrestaban sí me arrestaban pero pues yo para mí para mí ya era era costumbre era costumbre que me arrestaban una vez duré tres horas me arrestaron por un bailación bailación una violación de perol fue hice como hice un año y salí y salí entonces en ese tiempo mis niñas tenía dos mis dos niñas estaban pequeñas y ahí donde ellas vivían enseguida había una feria grande que le dicen la feria del dátil una feria entonces yo cuando salí de la prisión yo traía como 200 dólares entonces yo pensé digo con este dinero voy y levanto a mis hijas y las llevo a la feria pero entonces cuando yo salí salió otro chaval que salió conmigo y nos metimos en una cantina entonces allí iba a ir alguien a levantarme a mí entonces mientras no llegaba andaba un señor vendiendo drogas y aquel él agarró me dice ven ven aquí no yo no quiero entonces yo digo sabes de qué voy a llevar a mis hijas y entonces ya me metí con él ahí al baño y me piqué pero me dio muy poquita me dio muy poquita ¿me entiendes? entonces yo salí y compré una cor una cor son 25 pesos 25 dólares y me metí para adentro y pum me la piqué ¿me entiendes? entonces ya para ese tiempo mi mente cambió ya se me olvidaron mis hijas salir de la calle en la otra esquina había una cantina donde me conocía la gente entonces ahí ya había baile y ya había dije voy a ir para allá y al ir caminando pum se me pega una patrulla entonces las patrullas ahí ya me conocían entonces me empiezan ay Erasmo ¿cómo estás? no pues bien ¿y para dónde? no pero yo iba así dice le digo no pues acaba de salir dice no pues dice vas a ir para atrás vas a regresar vas a ir para atrás digo ¿por qué? entonces dice mira cómo vienes digo sabes que estoy en la cantina me tomé dos cervezas y pues como acaba de salir me puse pedo no dice no vienes vienes bajo la influencia de la heroína y sí sí venía claro sí me arrestó fue un viernes me arrestó y pues me llevó al condado me llevó al condado entonces me volvió a meter a la misma cel donde hacía tres horas yo había salido ya regresaste le digo sí entonces yo estaba seguro porque sabe que no me sacaron sangre no me pidieron orina no me pidieron nada yo digo sabe que el lunes me sueltan ya fue el parole officer me visitó me dice ¿qué pasó? le digo mira venía yo caminando por la calle venía de la cantina y el policía me vio y sabe que me puso las poses me subió dice no usaste hacer orina le digo no ¿me entiendes? yo echándole mentiras le digo no no sé ¿estás seguro? yo sabía que no me podían comprobar porque no me sacaron sangre no me pidieron orina entonces le digo no no sé o no usaste no dice bueno me dijo te voy a mandar para atrás cuando me dijo ese yo pensaba que me iba a soltar para las calles y pum me iba a mandar otra vez para la prisión no cuando me dijo esa ¿sabes de qué? yo me le empecé a recordar a su abuelita a su mamá todo ya llegaron las policías me agarraron me metieron a la celda a los tres días voy otra vez para la prisión tres horas duré afuera ay tres horas duré afuera qué bárbaro qué historias oye hoy por hoy miras para atrás y bueno pues tú eres un ser humano que ha pasado por todo esto ahorita tu vida es mucho mejor que toda la anterior mucho es muchísimo mejor me entiendes muchísimo mejor entonces yo tengo una cosa yo aquí en la colonia mucha gente me conoce y los conozco y me saludan les hablo mi vida es muy diferente muy diferente de cuando yo vivía años para atrás por ejemplo tú miras esa foto de ahí yo estaba en la prisión allá en en Soledad, California entonces mi vida es muy diferente muy diferente ahora y qué es lo que quieres para tu futuro entonces sí yo quiero vivir una vida tranquila saludar a la gente hay mucha gente que a lo mejor no les caigo bien o no me caen bien no me hablan no les hablo pero yo casi la mayoría de gente buenos días buenas tardes cómo están todos me saludan entonces es una vida diferente aquí en México tú puedes vivir bien bien siempre y cuando consigas un trabajo entonces trabajando más o menos normal un trabajo bueno ¿cuál es tu trabajo? ¿la tienda? la tienda yo compro carros vendo carros y luego hay veces que cuando tengo un dinero lo presto presto a rédito entonces yo de ahí yo vivo bien yo vivo tranquilo entonces eso es lo que viviendo vivas tú tranquilo así vives bonito aquí vives mejor que en Estados Unidos yo los 13 años que tengo viviendo ahí o 15 años que tengo viviendo yo vivo mejor que allá además eres famoso no ya no antes sí antes sí todavía hay gente que te reconoce bueno sí todavía sí hay gente pero al principio había mucha gente que se me acercaba oiga me puedo tomar una foto con usted sabe que el primer día que salí yo de Almoloya fui a una escuela un amigo mío que él estaba estudiando para licenciado en ingeniería me llevó a una escuela oye acompaña vamos a la escuela como a los dos días que salí fui para allá y cuando llegué a la escuela muchos chamacos de ahí de la escuela ya grandes ay que firme uno trae una camisa muy bonita blanca firman en la espalda firmanme como que en la espalda sí firma le firmé y luego todos se me acercaban no en ese tiempo olvídate ahorita ya no ahorita ya no pero yo te doy una cosa yo vivo bien tranquilo prefieres eso a tener fama y te quedaste con alguna revista de las aventuras de las aventuras del cholo tengo una no sé si esté por aquí ahorita nos la das vamos a despedirnos yo te quiero agradecer mucho que hayas tenido la confianza de contarnos tu vida tan llena de cosas pero que sobre todo la gente vea reflejado lo que puede suceder con las drogas con las decisiones que toma el ser humano y ver que también se puede vivir otro tipo de vida como tú elegiste vivirla así es y que bueno que las cosas las cosas de pronto le pueden pasar a la gente le puede cambiar la vida y te agradezco mucho Erasmo Pérez el cholo muchas gracias 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 a ti gracias 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 gracias